Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar, y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar,